hola como esta gente perfumada hoy les traigo una reseña súper súper rápida sobre faraway royal de abon si te interesa quedate soy noelia yo les quería traer la reseña de este perfume que es el faraway royal que recibí hace una semana porque es un perfume que yo estaba esperando bastante es un lanzamiento del año 2020 bueno acá en argentina tarda todo un poquito en llegar bueno como verán yo siempre los guardo así meto las tapitas para abajo así los puedo sacar rápido este perfume espero que esta vez no se me caiga porque no sé si habrán visto el unboxing de este perfume se me cayó si no lo vieron vayan a verlo porque es un show pero bueno más allá de eso aprendimos que el vídeo es bueno y qué bueno es acá se los voy a mostrar de nuevo es un envase así como bordeaux es un perfume floral pero con una salida potente una salida de mirra incienso tiene una salida potente que uno dice ah bueno esto no es floral esto es especiado cálido pero después va mutando les voy a leer las notas para que tengan una idea porque es esa salida tan así tan de mi hija le hizo recordar a el lugar donde venden saumerios bueno hacía una santería me dijo en la salida tiene mirra incienso azafrán y bergamota que se hacen sentir luego tiene jazmín absoluto cedro rosa y aceite de cilantro y en el fondo vainilla patchouli cuero cuero no es un perfume totalmente mi perra esperen que la reto les decía que es un perfume con una salida potente pero después se va endulzando esa salida así como especiada que uno se asusta yo me asusté porque dije no es el estilo de perfumes que estoy acostumbrada a usar y que me gusta usar pero entiendo que a mucha gente le gusta este tipo de perfumes así con personalidad este perfume a pesar de tener esa salida así como super power luego se endulza con una vainilla una vainilla muy elegante una vainilla madura o sea no es una vainilla de postrecito no para nada es una vainilla que endulza todos esos esas especias no es a mí residencia eso es a ese azafrán que al principio te asustó pero después baja 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 y se va como avainillando endulzando y con un final muy atalcado después de varias horas yo lo sentí súper atalcado en la piel es increíble lo que baja la intensidad como que va bajando mucho de intensidad yo pensé que va a ser una bomba pero no se vuelve un perfume más balsámico cálido especial especial para climas fríos es me parece que es ideal para el frío este perfume no sé si para el verano o capaz que una noche fría de verano pero ideal ideal clima fríos este perfume va genial por esa calidez que tiene que te la da tanto las especias como luego esa vainilla que endulza totalmente la fragancia y que se transforma en un perfume atalcado en la piel en la piel me duró unos unas 6 horas un poquito más a mi hermana se lo hice probar y le duró mucho más y en la ropa muchísimo más pero en la ropa eso me llama la atención que en la ropa queda como súper atalcado sea el aroma que queda es como si fuera de un talco de rosas así como avainillado mucho más tranqui de lo que yo esperaba yo no siento un perfume al que generalmente se etiqueta como perfume de señora sin ir más lejos mi hermana me dijo no es feo pero es un perfume que se lo veo a la abuela a mi abuela le encanta rumba por ejemplo no ese estilo no siento que sea el floral que a mí me gusta yo capaz que me gustamos los flores más frescos más dulces más dulces frutales no este es un perfume con personalidad con esa gente que dice acá estoy me gusta que mi perfume sea especial es un perfume totalmente especial que hay que probar me parece que no es una compra ciegas así que probablemente yo se lo haga probar a mi abuela y si le gusta se lo vaya a dar a ella porque no creo que yo lo use tanto en invierno porque en el invierno soy de otro tipo de dulces no tan oscuros por decirlo de una manera no bueno espero te haya servido esta mini reseña si estabas pensando en comprarte este perfume para saber si es de tu estilo no así que si te gustó como siempre te agradezco tu like suscribirte si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo bye